Y una vez más, Llamante Xerreño, sus amigos de innombrables Norteño Banda Vieja escuela de la mafia, con principios y palabras Nadie ni días los portaba Y no voy a hablar de más, porque no hay necesidad El hijo de Banda, el que se les va a velar No más pa' que vean la caña Y en la Coriba la historia comenzaba Por ser hijo de Banda, piensas que no le buscabas Le perreaste ahí en Chihuahua Cuando el gobierno cayó, en busca de tu patrón Mientras todo sopio, contigo se la veo Los chingazos aguantabas Con un señor de respeto trabajabas ¿Qué pasa si muchachón? El suelo de los innombrables Compa Pipo Así me va mi compa Sergio Puro Llamante Xerreño, mi amigo Se hizo jefe de la plaza De la cruz, Cancú, Oaxaca Barcos y aviones llegaban Refletos de polvo blanco Y sus amigos colombianos También grandes Sinaloenses, el azul y el chico Fuentes, lo querían por ser buen callo Fuiste yerno y como un hijo de Don Mayo Con todo el porte de jefe Y un acento sinaloense Así lo veía la gente Unas calzas de alacra Las que se veían brillar Sin botas de avestruz Así le gustaba andar De Tijuana hasta el refe No se había visto tanto billete Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Y la música ni a hablar Era como si Julián Los que siempre le alegraban Su caballo el R15 Zapateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba Y ahí venimos paso a pasito Así nomás Chulada ¿No? ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! Gracias.